y también es miembro activo, pues, de la MECA. Bienvenido sea, doctor Juan Manuel Vigueres. Gracias, doctor. Muy bien. Muy bien, sean todos bienvenidos los dos conferencistas. Vamos a dar inicio, vamos a empezar con la primera presentación a cargo del doctor Marco Garzón. Entonces, repito, micrófonos, por favor, y cámaras apagadas. Doctor Garzón tiene control de las diapositivas. Muy bien. Bueno, pues, nuevamente, bienvenidos sean todos y voy a comenzar con esta primera parte de la ponencia que es sobre el tratamiento de aguas residuales municipales en zonas rurales. El doctor Vigueres posteriormente hablará sobre saneamiento también para zonas rurales. Y, bueno, pues, damos la bienvenida aquí con nuestro amigo el Manatí por ser el Día del Manatí y es parte de lo que nos propicia la plática de hoy. Muy bien. Pues, quisiera tomar un minuto también para presentar a la Red del Agua del Estado de Durango. Como ustedes escucharon, ambos ponentes formamos parte de esta red. La Red del Agua del Estado de Durango fue formada por el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado y tiene como misión ser un organismo técnico de consulta y referencia en todos los asuntos sobre el uso sustentable del recurso hídrico en el Estado. Esto significa que... Perdón, algo está pasando con la ponencia. Sí. Les decía que significa que los recursos del Estado, tanto de aguas superficiales como subterráneas, sean aprovechados de forma científica y técnica para poder brindar los usos de público urbano, agua para la industria y agua para el riego, que sabemos que todos estos usos posteriormente van a generar aguas residuales que deben de ser tratadas adecuadamente para no contaminar el medio ambiente. Esta Red del Agua cuenta con organismos, instituciones capaces de llevar a cabo estas acciones, como son los estudios previos y el desarrollo de tecnologías o el consejo en instalación de las tecnologías, ya sea convencionales, naturales o incluso tecnologías propias desarrolladas para estos fines. La Red del Agua está conformada por siete centros de investigación, universidades y asociaciones civiles, que son el CIDIR Durango, del Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Materiales Avanzados, que es del CONACYD, la Universidad Juárez del Estado de Durango, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Tecnológico de Durango, la Universidad Politécnica de Durango y la Fundación Malaquín. En esta fotografía, pues, podemos ver la inauguración de la fundación de la Red y esta Red cuenta en su mesa directiva con un presidente, con una vicepresidenta, que es la doctora Liliana Reynoso, del CIMAM, y con un tesorero, que es la maestra Josefina Rodríguez, del Instituto Tecnológico de Durango. Y bueno, actualmente esta Red trabaja de manera muy activa en proyectos de investigación multidisciplinarios también, para, pues, estos fines que ya les hemos comentado. Bueno, ahora sí, pasemos a la presentación. Y aquí en la presentación voy a empezar hablando un poco de los sistemas de tratamiento convencionales. Estos sistemas son los más adecuados para las grandes ciudades en donde se tiene una gran densidad de población y se generan volúmenes importantes de agua residual, ya que son sistemas que son tecnificados y pueden tratar esta gran cantidad de agua. Sin embargo, son sistemas complejos que tienen una serie de pasos, como es un pretratamiento, un tratamiento primario, secundario, terciario, y cada uno de estos, a su vez, se conforma de varias etapas. Además, los lodos biológicos que se generan en estos sistemas, pues, son una cantidad importante que debe de ser tratada y este tratamiento se da por procesos de espesamiento, de digestión, ya sea aerobia o anaerobia, una deshidratación y una posterior disposición. Para que esto se lleve a cabo, pues, se requieren de instrumentos avanzados para poder seguir la calidad del agua, de personal altamente calificado para poder operar los sistemas de tratamiento. Son sistemas que consumen mucha energía por el tamaño de las bombas que se requieren para mover los volúmenes de agua. Se requiere de personal calificado para hacer operaciones de mantenimiento y de reparación en los sistemas. Y, como mencionábamos, también requieren sistemas complejos para el tratamiento de lodos y la disposición de los mismos. Cada una de estas operaciones, pues, implica un costo muy importante que se debe adicionar al proceso de tratamiento de aguas residuales y ese costo generalmente solamente puede ser solventado en las grandes ciudades por el volumen de la población. Sin embargo, en las zonas rurales, pues, esto es completamente diferente. En algunos casos podemos observar, como aquí en esta fotografía, que las poblaciones se encuentran en medio de zonas agrícolas en donde es muy difícil que pueda ir un personal altamente calificado a vivir para poder operar estos sistemas. Por otra parte, en muchos lugares las viviendas se encuentran muy alejadas unas de otras, lo que hace complicado poner sistemas de recolección y drenaje de aguas residuales y, sobre todo, muy costoso. Y en otros lugares, pues, se generan núcleos de población muy densos que crecen sin ningún desarrollo o planeación urbana, sobre todo cerca de las grandes ciudades. Pero en todos estos casos, pues, el resultado es el mismo. Las aguas residuales que se generan se vierten al medio natural, ya sea a los suelos, a los arroyos, a las barrancas o incluso pueden formar canales que son como drenajes a cielo abierto. Por eso, para estos sistemas, lo que más se utiliza son los llamados sistemas naturales de tratamiento. Estos sistemas con un diseño de ingeniería previo y posteriormente hacen uso de lo que serían los mecanismos que podemos nosotros tener en la naturaleza, por ejemplo, en las lagunas, por procesos de sedimentación, la materia orgánica se va al fondo, crecen microorganismos que pueden hacer una degradación a Nairobia, también en la superficie de las lagunas, el intercambio con el viento puede disolver oxígeno y entonces dar algunos procesos de tratamiento aerobio en la superficie y en el caso de los humedales construidos que son reactores de pequeña profundidad que generalmente están rellenos con un material estructurante que generalmente es mineral y que además lleva especies de plantas que estas plantas nos van a ayudar a remover nutrientes del agua residual y van a llevar oxígeno desde la parte superior hasta las raíces en donde crecen microorganismos que también pueden hacer un tratamiento biológico del agua. Entonces, como les comentaba, estos sistemas utilizan estos procesos de forma natural y por lo tanto se caracterizan por requerir de tiempos de retención hidráulico muy largos y esto equivale a tamaños de plantas de tratamiento también importantes de manera tal que aunque las poblaciones a las que sirvan sean relativamente moderadas los sistemas parecen ser sistemas de gran tamaño. Existe una tecnología de tratamiento intermedia entre estas dos tecnologías que puede ser considerada como natural y semi-tecnificada que es la biofiltración sobre material de empaque orgánico. Esta tecnología se caracteriza por ser un filtro que utiliza materiales orgánicos que deben de estar disponibles en la región como podemos ver aquí en la fotografía. Su operación es autónoma porque está semi-automatizado, su mantenimiento es mínimo, sobre todo requiere de menor área y también de menor tamaño de sistema comparado con las lagunas y con los humedales construidos. Los costos de operación y de mantenimiento son hasta 10 veces menores que los sistemas de tratamiento convencional y requiere de un mínimo de consumo de energía ya que el único equipo que utiliza son unas pequeñas bombas para hacer la distribución del agua residual que son de caballajes mínimos de medio caballo o un caballo y no requieren personal altamente calificado para su operación. Estos sistemas como podemos ver aquí en este esquema el reactor se empaca como decíamos con los materiales orgánicos que pueden ser fibras vegetales o astillas de madera o algún otro desecho orgánico sobre de este material orgánico va a crecer microorganismos que hacen una biotransformación de los contaminantes pero además este material de empaque cuenta con propiedades particulares como son la absorción la absorción el intercambio iónico y una propiedad muy importante de capilaridad relacionada que permite hacer una retención de contaminantes como pueden ser algunos recalcitrantes o algunos incluso microcontaminantes o tóxicos lo que le da propiedades de un sistema a la vez de tipo secundario y terciario a la biofiltración. En estos sistemas según el tipo de agua residual para tratar si tiene una carga muy elevada puede llevar un sistema de abriación para mejorar el sistema pero en el caso de aguas residuales municipales no se requiere. Muy bien. Bueno. Otra vez nos llevamos. Comentaba que este tipo de sistemas de tratamiento se desarrollaron principalmente en dos países en Canadá y en Bélgica a principios más bien durante la década de los años 1990 y a escala real a principios de los años 2000. En México se empezó a desarrollar este sistema en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua que es un lugar en donde yo laboraba a principios de los años 2000. Se hizo un convenio de colaboración con el Centro de Investigaciones Industriales de Quebec para poder hacer un desarrollo en México que consistió básicamente en probar diferentes materiales orgánicos de desecho autóctonos y evaluarlos en lo que sería el tratamiento de aguas residuales municipales. De este proyecto pues se obtuvieron resultados de laboratorio muy interesantes, eficiencias muy altas de remoción de lo que sería materia orgánica medida aquí por ejemplo en esta gráfica como DBO5 se observa que todos los materiales utilizados se removieron esta DBO5 de manera eficiente por debajo de esta flecha que marca el límite de la normativa mexicana. En el caso de las coliformes fecales también el agua cruda trae entre 10 a la 6 y 10 a la 8 unidades formadoras de coliformes fecales y después del tratamiento está por debajo de las 1000 unidades que es lo que marca la norma mexicana. En cuestión de otros patógenos importantes como los huevos del mito el sistema logra remover el 100% de los huevos del mito y esto pues estos resultados tan importantes nos llevaron al siguiente paso que es la instalación de estos sistemas a escala real. Ya en escala real estos sistemas requieren de unos procesos previos para darle seguridad al proceso de biofiltración es un pretratamiento en donde sobre todo tenemos que remover lo que serían sólidos suspendidos y grasas que pueden afectar pues el funcionamiento del biofiltro pero este pretratamiento pues puede ser tan sencillo como una fosa séptica posteriormente podemos tener un tanque de homogenización para atenuar las variaciones de caudal del día después un pozo de bombeo que es lo que nos va a llevar la alimentación al sistema de biofiltración donde el agua residual es tratada por los mecanismos que comentamos hace un rato y al final en la salida tenemos un influente que cumple con las normas para reuso en México y Estados Unidos algo que es muy importante mencionar es el nicho de esta tecnología a escala real que puede ser para desde una sola casa habitación hasta 2.500 habitantes lo cual entra perfectamente en el nicho pues de las zonas rurales ya en lo que sería el proceso constructivo podemos observar aquí que pues siendo para zonas rurales se trata de utilizar materiales que son fáciles de conseguir como son ladrillos cemento en vez de losas armadas de concreto se pueden utilizar la técnica de vigueta y bovedilla para el pretratamiento en lo que es en este caso el reactor de biofiltración se utilizó la técnica de ferrocemento después se tiene ya el llenado de la cama filtrante la instalación de la red de distribución y finalmente pues el llenado hasta su nivel adecuado de la cama de filtración para después pues tenerla la descarga desde un punto de vista óptico aquí podemos ver cuáles serían los resultados de este sistema de tratamiento esto es lo que sería la primera fotografía la entrada al pretratamiento vemos la cantidad de sólidos la salida del pretratamiento como estos han sido eliminados después de ahí pasan a lo que sería el tanque de bombeo o regulación del caudal que nos lleva al biofiltro donde es tratado y la salida del biofiltro sería la primera fotografía en la fila de abajo donde podemos ver la calidad ya la transparencia del agua residual pero pues para hacerlo un poco más evidente aquí el agua que se saca de este mismo cárcamo en la cubeta se puede ver que es completamente pues transparente y cristalina sin embargo pues lo importante son las caracterizaciones biológicas y fisicoquímicas de estos efluentes y aquí podemos observar que ya de este tren de tratamiento conformado por el pretratamiento la biofiltración y un módulo de desinfección pues se obtienen altas eficiencias de remoción para materia orgánica sólidos nitrógeno grasas de aceites los patógenos las coliformes fecales los huevos del mito que se remueven al 100% y con la calidad de agua que se obtiene a la salida que tenemos aquí en esta columna si nosotros la comparamos con lo que serían los límites de descarga para la que marca la norma de reuso mexicano que tiene dos escenarios uno para contacto indirecto y otro para contacto directo siendo este último el más estricto pues podemos observar que para la se cumple perfectamente para se sale con 4 se piden 20 con sólidos se sale con 12 el nitrógeno aunque no aplique es bajo los coliformes y los huevos del mito todo entra dentro de la norma lo cual hace que este el efluente que se obtiene en estos sistemas pueda ser utilizado para reuso en uso urbano no restringido que incluye lo que sería riego de áreas verdes sin restricción lavado de vehículos descargas en excusados agua para contra incendios en la industria e incluso el llenado de lagos en zonas recreacionales este sistema el que mostramos en las fotografías es un sistema construido en la ciudad de Cuernavaca Morelos con capacidad de 18 metros cúbicos y que podría dar servicio a una población de entre 130 y 175 habitantes en una zona rural o en una escuela por ejemplo o en un instituto podría dar el servicio para una población de aproximadamente entre 1200 personas aproximadamente otro ejemplo que tenemos de instalación real de este sistema se colocó en la ciudad de León Guanajuato tiene una capacidad de 45 metros cúbicos por día y puede servir entre 375 hasta casi 500 habitantes de igual manera pues las eficiencias que se obtienen en este sistema nos permiten hacer un reuso de la misma en riego en estas fotografías tendremos lo que sería la llegada un desarenador el tratamiento primario el biofiltro aquí la salida de la descarga del biofiltro y luego estos dos compartimentos que se ven al lado en uno de ellos tenemos el sistema de desinfección con estos dispositivos para la desinfección y por último pues lo que sería la descarga me gustaría que vieran este video aquí podemos observar como la descarga es pues completamente cristalina transparente viene de la fosa de retención de frente ya tratado aquí tenemos el tratamiento primario estos son lo que serían los módulos de desinfección y el biofiltro que como vemos aunque el sistema está operando y hay agua en la salida pues el biofiltro no se ve absolutamente nada porque la alimentación y todo ocurre por debajo esto es muy importante ya que no genera aerosoles no genera olores y esto nos da seguridad para ponerlo no solamente en zonas rurales sino en lugares también como podrían ser institutos de educación o incluso hospitales un tercer ejemplo de aplicación de esta tecnología es un pequeño sistema con capacidad entre para 50 a 60 personas que ha sido instalado en la ciudad de Puerto Escondido en Oaxaca este sistema se utilizaron materiales de empaque como son el agave y el mezquite el agave es la fibra de agave que queda como residuo de la industria del mezcal y del tequila y el mezquite pues es un árbol que tiene una distribución muy amplia desde Argentina hasta el sur de Estados Unidos en todas lo que son zonas semiáridas y como podemos ver con ambos materiales también se han logrado obtener altas eficiencias de remoción de todos los contaminantes que permiten seguir teniendo influentes que cumplen con las normas de reúso y en este lugar pues igualmente el efluente es utilizado para riego de áreas verdes que es tan importante en las zonas turísticas por último el ejemplo más reciente que tenemos de aplicación de esta tecnología es en el estado de Durango en donde se está construyendo un sistema con capacidad de entre 1100 y 1250 habitantes este sistema consta de seis módulos de biofiltración y pues aquí se observa el proceso constructivo el proceso de llenado de los filtros y algunas pruebas hidráulicas y se prevé que este sistema esté en operación dentro de un par de meses aproximadamente pues por mi parte esto es la plática técnica del día de hoy que queríamos compartir con ustedes ahí tienen mis datos de contacto y procederemos a escuchar la siguiente presentación que es complemento de esto Muchas gracias doctor Garzón le agradecemos mucho su participación vamos a dar ahora paso a la segunda presentación que tenemos ahora es el turno del doctor Juan Manuel Vigueras Cortés doctor para que pueda encender su cámara por favor por supuesto muchas gracias antes de empezar déjenme solamente revisar las preguntas por favor puedan hacerlas mediante el chat ahí vayan dejando sus preguntas y al final vamos a ir leyendo cada una de ellas bueno vamos a dar paso al doctor Juan Manuel si me pone en la presentación por favor claro de nueva cuenta micrófonos y cámaras apagadas muchas gracias a la asociación mexicana de ingeniería ciencia y gestión ambiental AMICA por esta invitación y en especial para la doctora Erika Miranda y usted maestro Aurelio Sosa coordinadores de este evento la técnica la conferencia técnica en el marco del manatí tiene el nombre que originalmente se plantea en la convocatoria o en la promoción sistemas de saneamiento para aguas residuales municipales en una zona en zonas rurales el se me traba ok bien como punto de introducción vamos a ver lo que es el saneamiento el saneamiento como una definición de la organización mundial de la salud dice que es la tecnología de más bajo costo que permite a la población eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un medio ambiente limpio sano y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de la de los usuarios este saneamiento básico se implementa en México a través de la Secretaría de Salud y tiene cinco objetivos específicos el no hay no hay prioridad en uno pero todos conllevan a tener una calidad de vida de la población esos tópicos son manejo adecuado discretas con la idea de eliminar el fecalismo al aire libre el manejo adecuado de aguas residuales tanto en conducción como tratamiento y algo muy importante la calidad de cantidad de agua para la población y la preparación higiénica de alimentos así como el manejo adecuado de los residuos sólidos conocidos como basura bien el el a nivel internacional la ONU en sus convenciones que ha realizado ha planteado los objetivos del desarrollo sostenible que se basan en 17 objetivos el caso que implica el saneamiento está en el objetivo número 6 denominado agua limpia y saneamiento cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos como información de respaldo a esta a esta para realizar este cumplir con este objetivo de los países que están incluidos en ellos México menciona que en todo el mundo uno de cada tres personas no tienen acceso a agua potable dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica para lavarse de las manos con agua y jabón y cerca de 900 millones de personas aún defecan al aire libre analizando estos puntos realmente vemos que la situación es crítica en los países en desarrollo y en muchos municipios en muchas comunidades rurales de todo el mundo en ese sentido las comunidades rurales en México se consideran aquellas en las cuales son menos de 5 mil habitantes y por simplemente por poner un ejemplo me di la tarea de poner algunos estados en tres zonas del país el sureste centro y norte a nivel a nivel nacional tenemos 192 mil 247 localidades en que vivimos todos los mexicanos de las cuales 190 mil son comunidades rurales en esas comunidades vive el 30% de la población que características tiene esto o que repercuten esto pues que estas comunidades rurales generalmente la vivienda es dispersa la lejanía de las cabeceras municipales también lo es y esto pues condiciona a que los servicios municipales de saneamiento sean precarios obviamente faltan gestores ambientales de una comunidad rural y bueno se hacen el problema se hace más agudo por la desatención gubernamental ahora bien que 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 problemas ocasiona el saneamiento deficiente en estas comunidades pues primero que nada un crecimiento anárquico con las deficiencias en cuanto a cantidad y calidad de agua lo mismo la la formación de basureros clandestinos pero algo muy importante es respecto a la eliminación de las aguas residuales domésticas ya que estas a falta de infraestructura principalmente drenaje hay una eliminación en traspatio o a la calle dando condiciones psicológicas de la vivienda pues muy desagradables aparte de la formación de olores de vectores y bueno un sitio donde los animales en este caso los porcinos aprovechan como un como un sitio donde ellos pueden refrescarse y al introducirse la vivienda pues acarrean una serie de contaminantes y olores fétidos ante esta situación pues nos dimos a la tarea de hacer un desarrollo tecnológico en el Instituto Politécnico Nacional a través de el CIDIR Unidad Durango y con apoyo de tanto del CONACYD como CEDESOL y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Fundación Produce de Durango y algunos municipios del estado tanto de Durango como en Zacatecas nos dimos la tarea de desarrollar esta tecnología que hemos desarrollado en dos conceptos uno para tratar aguas residuales a nivel doméstico este sistema innovador de tratamiento pues recolecta las aguas que se generan dentro de ella sabemos bien que las aguas negras son exclusivamente aquellas que provienen del sanitario y las aguas grises todas aquellas que son de limpieza tanto personal como lavado de trastes de ropa y de la misma vivienda estas tienen características muy especiales puesto que las aguas negras son ricas en materia orgánica y las aguas grises realmente no tienen materia orgánica excepto el arrastre que se hace cuando se prepara la comida entonces esta condición las aguas grises también llevan en ocasiones o casi siempre llevan detergentes y algunos desinfectantes como el cloro de ahí que no hay no es conveniente hacer la mezcla dentro de la vivienda por supuesto que en las viviendas donde hay drenaje a la salida del tubo del tubo ya no podemos identificar cuál es una y cuál es otra puesto que a partir de ahí es lo que se forman las aguas residuales tanto domésticas y al final de los pueblos o de las ciudades serían las municipales de ahí que es importante no confundir en ocasiones la difusión de medios de comunicación donde dicen se están tirando aguas negras eso nunca ocurre en una ciudad y en un pueblo solamente son aguas residuales ya sean domésticas o municipales se calculan los reactores de tal manera que hay un tiempo de retención en el cual se logra una degradación de la materia orgánica y se calculan de tal manera estos dos reactores o estas dos infraestructuras para que después se mezclen y descarguen a un filtro un filtro depurador que le hemos llamado donde se lleva a cabo el pulimiento diríamos un tratamiento terciario y este obviamente tiene ciertas características que vamos a ver más adelante y finalmente un tanque recolector de agua tratada con este modelo hacemos lo que es la recolección de las aguas el tratamiento biológico la depuración o tratamiento terciario y el reuso el otro modelo que hemos desarrollado es un modelo para escuelas y esta tiene la peculiaridad de que son pues no una o cinco o seis personas de una vivienda sino un número más allá de pues de usuarios hicimos una esa tiene la característica de que no requiere un sedimentador puesto que el agua gris realmente es muy poca la que se la que se genera simplemente es lavado de manos y parele de contar por lo tanto podemos mezclar esas aguas con las aguas negras después tenemos un sistema de distribución en diferentes diferentes filtros o canales con un tanque de recepción del agua que se que se depura y tenemos agua para reuso qué características tiene el el filtro el filtro está hecho de tres materiales o de tres capas tiene una forma trapezoidal de preferencia cuando tenemos cuando se impermeabiliza bueno ese es el otro criterio debe ser impermeable para que podamos recuperar el agua y no se nos infiltre en la práctica hicimos le dimos forma trapezoidal porque la impermeabilización la hacíamos con geomembrana de un calibre 720 y obviamente las paredes y el piso de este canal debe ser cuidadosamente construido para evitar que haya alguna piedra alguna roca que cuando estamos vaciando o estamos rellenando el filtro por presión no se pueda romper las capas bueno es una capa en el fondo de 20 a 25 cm de arena cribada la segunda capa es una capa de 25 cm de grava de 2 pulgadas de diámetro de partícula o de robo o más y al final 15 cm de arena cribada ahora bien el cómo funciona el filtro que eso es bien importante el filtro debe estar en completamente horizontal en el terreno ciertamente hay muchas veces que en las localidades los terrenos son con pendiente pero bueno tenemos que buscar la forma y y hacerlo de que realmente sean horizontales ¿por qué? porque si yo voy a decir una palabra la DEAO como si tuviera la facilidad de moverlo e inclinarlo hacia la derecha o hacia la izquierda obviamente el tirante de agua se va a incrementar entonces debe ser horizontal y ¿por qué? porque ese tirante de 20 a 25 cm siempre va a ser inundado ¿verdad? y pues obviamente el agua por sus propiedades de evaporación tiende a saturar de humedad todo lo que esté hacia arriba de ella logrando una humedad hasta los 5 7 cm de la superficie obviamente la remoción de contaminantes se lleva a cabo un proceso de fitorremediación a través de plantas y el crecimiento de plantas se hace a través de un proceso de hidroponía al final tenemos el tanque recolector para darle el reuso del agua que así consideremos su proceso de construcción realmente es muy sencillo ustedes pueden ver aquí a la derecha a la izquierda pero en la parte superior una vivienda y vean la comunidad rural las pendientes que tiene esta es una comunidad en la reserva de la biosfera de la michilía donde pudimos hacer este trabajo en unas viviendas se hace la fosa la fosa el tamaño de la fosa depende del número de usuarios que hay en la vivienda y pronosticando un crecimiento en el corto plazo para darle las dimensiones se construyen la infraestructura los dos los dos el rector anerobio y el sedimentador se hace se lleva a cabo la la excavación para hacer el filtro aquí podemos ver en el lado izquierdo la segunda capa que utilizamos en este tipo de filtros posteriormente en la tercera la de la derecha ya se ve la tercera con arena y bueno en medio se ve la producción de de hortalizas y flores que en un inicio del proyecto no estaba contemplado generar este tipo de biomasa porque lo importante era ver mejorar la calidad del agua y viendo la posibilidad bueno se intentó se hicieron ensayos y pudimos lograr buenos resultados ¿qué resultados obtuvimos? bueno desde el punto de vista técnico científico que es importante para que se hagan las publicaciones pues los huevos del minto que son los que generan enfermedades parasitarias se remueven en el 100% los coliformes fecales que son causantes enfermedades diarreicas y gastrointestinales tenemos una remoción de 5 unidades logarítmicas una cantidad bastante aceptable puesto que una planta de tratamiento te elimina de 3 a 4 y tiene que haber una desinfección en este caso no hay necesidad y los nutrientes como fosfato y nitrógeno pues son eliminados prácticamente y algo muy interesante que tuvimos que hacer es una prueba de coliformes fecales en la muestra comestible como la planta dijimos que no está en contacto directo con el agua obviamente no se adhieren coliformes fecales y por supuesto que aquí a propósito hicimos el crecimiento de betabel que es una pues es una planta que crece dentro del suelo y se desarrolla y bueno obtuvimos una satisfactoriamente muestras sin coliformes fecales ahora bien que otras cosas nos arroja este proyecto pues un impacto social definitivo porque porque el sistema se vuelve sistema productivo y ustedes pueden ver al centro de la en esta en esta fotografía que aquí es un espacio donde se tendía la ropa el usuario me dijo oye y que tal si podemos hacer productivo este lugar y sembramos alfalfa y bueno pues nos dimos la tarea también estaba en el proyecto compramos la alfalfa se creció y se desarrolló en pues en buena medida puesto que tiene siempre agua y esa ese forraje se utilizó para aves de corral y logrando pues resultados exitosos en cuanto a carne y huevo la satisfacción y la calidad de vida mejora puesto que se incrementa la alimentación obtenemos hortalizas y obtenemos flores flores porque hay necesidad de ver qué es lo que podemos obtener les puedo decir que en esta en esta en este modelo de la telesecundaria en dentro de en los filtros sobre la superficie hubo crecimiento incluso de pinos y de mezquite puesto que la zona pues prácticamente eso hay mucha semilla y bueno tuvimos que quitarlos porque no era el objetivo esto en esta telesecundaria aprobamos obviamente tres materiales de la segunda capa para ver qué resultados obteníamos metiendo pesoncle pedacería de ladrillo y grava en la parte media este modelo en la telesecundaria sigue dando servicio a 47 alumnos entre alumnos y maestros obviamente se generaron recursos humanos tesis de licenciatura y bueno aquí podemos ver ya finalmente cómo obtenemos los productos que inicialmente lo hicimos el algo que es muy importante destacar también es el impacto que se tuvo en la salud en una comunidad llamada Luis Echeverría en el tiempo en que trabajamos no había electricidad el agua llegaba de galerías por gravedad y después de 5 o 6 kilómetros llegaba a esta comunidad obviamente no había luz eléctrica y bueno empezamos a trabajar con donde la mujer juega un papel importante porque le ayuda a su en este caso a su esposo para hacer las las fosas para hacer el rector anerobio y el sedimentador y resulta que después de 6 meses de uso de estos sistemas de tratamiento de aguas a nivel doméstico llamó la atención a la al IMSS porque realmente la gente ya no iba a las clínicas o a la clínica en este caso que le quedaba más o menos a 2 horas del sitio y pues pensaban ¿qué pasó? lo que sucede es que ya no tenían problemas gastrointestinales se habían erradicado ese tipo de enfermedad y bueno se le dio el criterio de comunidad saludable que es una es un criterio que maneja la OMS cuando las acciones de saneamiento reducen más del 80% de las enfermedades gastrointestinales finalmente como conclusiones podemos ya de todo lo que hemos hablado decir que reduce la morbi mortalidad por enfermedades gastrointestinales eleva la calidad de vida y aquí quiero hacer un comercial al final de de la de hacer la construcción de los sistemas nos hicieron una comida a los técnicos y se entrevistaron a varios niños la televisora y les preguntaban que qué que cómo sentían ellos y un niño dijo pues yo ahora me baño como en la tele ¿cómo que en la tele? sí dice yo nomás le abro ahí y me mojo y pues es algo que técnicamente nosotros no sabemos evaluarlo pero ahí están las las memorias de esto obviamente se mejora el aspecto ambiental de la vivienda puesto que eliminamos todos los charcos hay rehuso de agua para producción de forraje flores su interés y estamos listos para las preguntas que consideren pertinentes muchas gracias muchas gracias doctor vigueras muchas gracias doctor marco garzón realmente una presentación este muy muy extensa del trabajo y la labor que ustedes realizan en el tema de tratamiento de aguas residuales pero sobre todo este la implementación que han realizado muchas veces se hacen muchos estudios a nivel laboratorio pero en este caso pues ya vemos realmente la aplicación la aplicación de todos esos estudios que se han realizado y pues bueno los resultados exitosos que ustedes han obtenido por aquí tengo varias varias preguntas que han realizado sin embargo quisiera yo iniciar primero con una felicitación por parte de los diferentes este participantes que cuentan con nosotros quiero hacerles mención que estamos este transmitiendo también en facebook live pero sobre todo tenemos participantes de otros países nos acompañan participantes de perú de costa rica de colombia este de venezuela están conectados como bien saben la mica es la asociación mexicana ingeniería de ciencia y gestión ambiental que es prácticamente una sede nacional de lo que es AIDIS entonces por eso es que contamos con participantes de otros de otros países de latinoamérica bien las preguntas que tenemos este por aquí las voy a las voy a leer voy a hacer vocera de estas y la primera indica lo siguiente el sistema de biofiltración de cama orgánica cuál considera que sería la variable de control más importante en el proceso de remoción doctor Garzol si me escuchan verdad si si lo escuchamos bueno aquí las variables de operación más importantes son dos una que al biofiltro le llegue la menor cantidad de sólidos para asegurar su funcionamiento a largo plazo porque al ser un filtro lo que más le ataca es la obstrucción de los espacios vacíos que es por donde circulan tanto los líquidos como los gases verdad y entonces esa remoción de sólidos es muy importante y por otro lado el otro parámetro porque mencionaba dos sería la carga hidráulica o velocidad de filtración que se aplica al sistema y eso está en función pues de la calidad del efluente que uno mete y de la necesidad de salida es decir los objetivos de limpieza de depuración del efluente muy bien muchas gracias por aquí preguntan también si se tienen análisis de costos en cuanto al tratamiento de agua residual por metro cúbico en un sistema como el que ustedes presentaron bueno si se han hecho análisis de costos pero lo que puedo decir es que desde siempre se sabe de hecho existen unas curvas que el costo va a depender del tamaño del sistema de tratamiento esto que quiere decir que mientras más volumen de agua pueda tratar un sistema hace más barato el metro cúbico por el costo por metro cúbico tratado esto que quiero decir porque nosotros hablamos de que los biofiltros pueden tratar desde una casa hasta dos mil quinientos habitantes entonces cuando tenemos dos mil un sistema para dos mil quinientos habitantes pues el metro cúbico puede ser muy económico no solamente compite con los sistemas que el costo de los sistemas que existen sino que es realmente mucho más económico pero a medida que nosotros lo vamos haciendo más pequeño para poblaciones más menores este costo va incrementando entonces no hay un costo fijo ¿verdad? tendríamos que ver exactamente de qué hablamos ok perfecto muy bien este doctor Ligueras por aquí me preguntan de acuerdo a la presentación que hizo favor de realizar ¿con qué frecuencia se lleva a cabo el cambio del material de soporte? no no hay no hay recambio hasta ahorita tenemos 10 12 años con este sistema y no hay recambio si se refiere al filtro no hay recambio porque la porosidad que hay o el espacio vacío en la segunda capa no se no se no hay este no se asolva no se no se no se tapa vamos a decirlo así ¿por qué? porque es más del 80% de porosidad hay en la segunda capa y en la primera pues simplemente el agua fluye tiene una salida de tal manera que no hay no se han no se han cambiado hasta la fecha hasta la fecha y va otra pregunta encaminada igual por por este por este tema hay unos unas personas que preguntan ¿qué pasa con los lodos al final del proceso? de los lodos bueno como sabemos la digestión anaerobia cuando se lleva a cabo en un en un tiempo de residencia mayor de 10 15 días no hay no hay acumulación porque precisamente se trabajó hay un know-how dentro del dentro del sistema de tratamiento de tal manera que no permite acumulación ¿verdad? hemos medido y más o menos se generan alrededor de en tres años nos acumularon cinco centímetros de lodos en en un primer compartimiento en el segundo no hay porque nosotros propiciamos un movimiento permanente cada vez que hay una descarga de agua en el reactor hay movimiento por lo tanto pues no hay no hay acumulación de de lodos hasta el momento no hemos tenido problemas en ese sentido muy bien muy bien y aquí tenemos una pregunta doctor Garzón este que nos gustaría que pudiera contestarla es referente a los contaminantes emergentes si bien han hablado acerca de de cuál es el proceso que y sobre todo el procedimiento y la implementación que han realizado en los sistemas de tratamiento la pregunta dice así cuál es el destino de los contaminantes emergentes en el tratamiento del agua con el proceso de filtro depurador hidroponía que mencionaban bueno del filtro del sistema de biofiltración sobre cama orgánica te podría comentar que en realidad los emergentes tienen una mayor remoción que lo que sería en un sistema convencional sabemos que en los sistemas convencionales se remueve muy poquito de los contaminantes emergentes se necesitan sistemas más avanzados tenemos en curso una investigación con un alumno de doctorado que está trabajando justamente con emergentes y ellos él ha observado que en la etapa de la biofiltración si se remueve un poco más pero hagan de cuenta que si en un convencional se remueve un 5 un 10% estos contaminantes en la biofiltración se pueden lograr remociones hasta de un 40% pero esto nos indica que después de estos aún es necesario un tratamiento más avanzado para poder remover este tipo de contaminantes perfecto muy bien doctor Garzón por aquí hay otra pregunta para usted que si podría por favor explicar cómo fue el proceso de inoculación de los microorganismos en este tipo de biofiltros bueno en realidad no hay una inoculación la inoculación se hace con la misma agua residual una vez que se tiene montada la cama filtrante se empieza a operar el sistema pasa por el pretratamiento y como veíamos pues hay microorganismos que van en el agua residual que llegan al medio filtrante y lo empiezan a colonizar inmediatamente aquí lo que es interesante con esta pregunta es que no es como otros sistemas convencionales que a fuerzas necesitan digamos como los lodos activados o un reactor anaerobio que requiere un inoculo para empezar a funcionar ¿por qué? porque los biofiltros como mencionábamos la cama filtrante que es de una altura considerable tiene muchas propiedades de absorción absorción y intercambio iónico y esos mecanismos entran desde el inicio de la operación del sistema de manera tal que a la semana que nosotros arrancamos el sistema aunque no lo hayamos inoculado el efluente del sistema ya tiene una calidad muy buena y poco a poco pues se va formando la biopelícula en el biofiltro ok quisiera hacer una agregar algo porque no sé si la pregunta anterior de que cuánto duraba el material orgánico era también para los biofiltros porque en los biofiltros sí se recambia el material orgánico pero este dura mínimo debe de durar aproximadamente cinco años tenemos experiencias de materiales que ya duran hasta ocho o más años pero mínimo deben de durar cinco años para que sea rentable económicamente porque hay materiales que son muy buenos pero duran medio año y evidentemente esos materiales orgánicos pues no son adecuados para la biofiltración sí muy bien realmente muchas muchas preguntas aquí hay una felicitación que también me gustaría externar dice que muchas gracias a los expositores por compartir sus conocimientos pero sobre todo por su gran e inmenso beneficio social y ambiental que han logrado en esas comunidades que es lo que anteriormente comentábamos realmente aquí el objetivo de desarrollar estas tecnologías es realmente implementarlas y que operen pues para beneficio tanto social y ambiental derivado de este de este comentario hay aquí otra pregunta que dicen ¿qué tan viable sería extraer agua residual del drenaje y colocar un sistema como el que presentan y que este estuviera cerca de un área verde urbana a fin de garantizar el suministro para la vegetación del sitio doctor Manuel bueno esa pregunta también va para Garzón pero ya me la diste efectivamente lo que estamos haciendo últimamente los dos el doctor Garzón y yo trabajamos en el mismo laboratorio del instituto y en este momento hay una planta que ya está pronta en operación y se está extrayendo agua digamos de la red para después esa agua tratarla y regar áreas verdes ¿verdad? si es posible ¿verdad? ¿quieres? perdón ¿disculpa? sí me gustaría agregar algo lo que es un poco complicado nada más en esta situación es la gestión ante las autoridades para poder tener el agua pero una vez que se justifica ante las instancias correspondientes pues sí se puede obtener el agua tratarla y darle un reuso que justamente uno de los proyectos que tenemos en este momento ese es el objetivo no es tanto descontaminar el agua para que no contamine el ambiente sino obtener agua de reuso para poder tener más áreas verdes en la ciudad sí realmente es un tema que nos tomaría más tiempo poder platicar y sobre todo que ustedes compartan sus conocimientos sin embargo pues ya de acuerdo al programa y el día de hoy hemos culminado el día de hoy sin embargo pues quiero comentar o sea realmente alrededor del 60% de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en México pues son los activados ¿verdad? pero realmente la tecnología que son los humedales los biofiltros es muy es una tecnología muy sostenible es una una sinergia que finalmente se realiza entre microorganismos y plantas y es allí mediante esa sinergia en donde se pueden obtener pues mayores eficiencias de remoción en los diferentes contaminantes presentes en el agua bueno doctores no me queda más que agradecerles su ponencia su participación su colaboración con la mica y sobre todo la inmensa el inmenso trabajo que ustedes han realizado hay muchas preguntas todavía que quedan por aquí en el chat sin embargo se las voy a hacer llegar posteriormente para que podamos dar seguimiento y sobre todo de Costa Rica me están preguntando que dónde pueden contactarlos dónde pueden obtener mayor información referente a los trabajos que están realizando si ustedes nos los permiten nosotros podemos dar el dato de contacto que apareció justamente en sus presentaciones y bueno también este es un espacio para poder realizar esos lazos de colaboración por mi parte es todo muchas gracias y bueno voy a hacer la palabra al maestro Aurelio para dar seguimiento a esta sesión vale muchas muchas gracias por eso nos abrió un micrófono bueno pues en este momento vamos a voy a a mostrar la de manera simbólica y digital las constancias una primera constancia en este caso dirigida al doctor Marco Antonio Garzón Zúñiga por haber impartido la conferencia sistemas de saneamiento para aguas residuales municipales en zona rural en este caso esta constancia la emite la Asociación Mexicana de Ingeniería Ciencia y Gestión Ambiental firma el doctor José Ramón Lainez Canepa como presidente de la de la MICA y también este firma el ingeniero Neri Martín Méndez es presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería y Ciencia Ambiental y también tenemos la constancia a ver la constancia de el doctor Juan Manuel este Vigueiras Cortés de igual manera firma el doctor José Ramón Lainez Canepa como 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 presidente de la MICA y firma también el ingeniero Neri Martín Méndez como presidente de AIDIS estas dos constancias por su participación como conferencistas en esta segunda conferencia técnica que como parte de las actividades que estamos realizando en este consejo directivo de AMICA 2020 2021 este por último bueno me gustaría también robarles unos minutitos más para poderles presentar las próximas actividades que tenemos la próxima semana tenemos dos conferencias en un mismo día tenemos la conferencia del día 17 de septiembre a las 10 de la mañana muy temprano en este esta conferencia está titulada como el enfoque empresarial y académico de la sociedad perdón de la sostenibilidad y su impacto ante la lucha contra el cambio climático hay tres conferencistas este evento se da bajo el marco del día internacional de la preservación de la capa de ozono tenemos tres conferencistas y en este caso dos de los conferencistas son del sector privado entonces vale la pena participar en esta presentación en esta conferencia a las 10 de la mañana el día 17 de septiembre y el mismo día por la tarde el 17 de septiembre pero a las 6.30 de la tarde tenemos la conferencia titulada avances del atlas eólico de méxico a cargo de el doctor ricardo saldaña flores que es un investigador del instituto nacional de electricidad y energías limpias es esto en base al área temática de energías renovables y por último me gustaría también compartirles este es un pequeño borrador todavía no es el formato final pero la próxima semana vamos a estar publicando en la página de amica esta esta convocatoria del primer curso que vamos a emitir titulado herramientas numéricas de excel aplicadas a las ciencias ambientales es un curso totalmente virtual en línea en este caso el doctor José Roberto Hernández Barajas será nuestro instructor y será impartido en dos periodos de fecha del 26 al 29 de octubre y del 3 al 6 de noviembre entonces les pido que estén muy atentos y por último me gustaría también compartirles la página de amica para que puedan estar al pendiente de las demás actividades que estamos desarrollando denme un minuto nada más un momento sobre todo por un momento por favor aquí está sobre todo porque hace rato escuché que preguntaban cómo contactarnos esta es la página de amica la página oficial de la asociación mexicana de ingeniería ciencia y gestión ambiental aquí están aquí se están publicando todos los carteles en este caso este es el cartel de la ponencia del día de hoy ya el día de mañana estarán los carteles de la próxima semana con los enlaces para registrarse y en el caso que ustedes quisieran contactar a uno de los miembros en este caso el doctor Garzón pueden irse al área de inscripciones directorio de miembros y ahí todos los miembros que tienen activo que tenemos perdón activos en la asociación y este mediante esta este directorio podemos nosotros por ejemplo si buscamos a la doctora Erika ahí podemos encontrar una cédula en la cual está toda su formación su adscripción su ocupación sus áreas temáticas y el correo como tal su correo personal para que ustedes puedan en algún momento contactar a este a este miembro que ustedes tengan interés entonces sin más por ahora les agradezco mucho el haber asistido a esta conferencia agradecerles a los a los dos conferencistas ya por correo electrónico les haremos llegar sus sus constancias y bueno recordarles que a los miembros de AMICA recuerden que la asistencia a todas estas conferencias técnicas al término de este periodo 2020 les hará serán acreedores los miembros AMICA de una constancia con valor curricular por 25 horas sumadas todas las horas o el tiempo que se le ha dedicado a este tipo de actividades bueno virtuales y bueno para reconocerles también y darles un plus por la dedicación que han tenido para poder atender estas actividades y otras más que estamos desarrollando entonces muchas gracias de parte del doctor José Ramón Lainez Canepa les agradecemos su participación y bueno damos por terminada la conferencia del día de hoy recalcando que el día 17 de septiembre la próxima semana también tenemos actividades dos conferencias 10 de la mañana muy tempranito después del café y a las 6 30 de la tarde tenemos una segunda conferencia entonces vamos a tener un día bastante activo y bueno esperando contar también con su participación les damos las gracias por estar pendientes de ello y bueno seguimos en contacto sigan la página sigan nuestro facebook para las demás actividades las convocatorias el curso que se va a llevar a cabo en octubre ya estamos próximos a emitir esa convocatoria que el borrador que les mostraba y también vamos a emitir una convocatoria para el boletín el boletín de amica va a ser un documento en el cual se va a poder publicar información técnico académico en diferentes modalidades para que los que tengan algún trabajo en donde quieran publicar no sé resultados tesis documento perdón resultados preliminares de alguna actividad como tal o publicar reportajes y demás documentos que quieran divulgar este va a ser un espacio para ustedes entonces estén al pendiente sobre todo para los tesistas los que estén desarrollando algún tipo de investigación creemos que va a ser una muy buena plataforma para ustedes y bueno estar al pendiente es agradecerles por último su participación y bueno nos seguiremos mirando en la próxima conferencia técnica muchas gracias y damos por terminado el día de hoy gracias buenas tardes muchas gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego adiós saludos doctora Moller igual para todos doctora Moller saludos saludos saludarlos igualmente Gaby que estés muy bien y saludos cuídense mucho gracias gracias saludos a todos los que se conectaron el día de hoy hasta luego nos faltó por allí mencionar algunos países Ecuador Paraguay Costa Rica Colombia y Perú también por allí nos hicieron saber que estaban presentes muy interesante que bueno nos da gusto que nos hayan acompañado y que nos sigan acompañando en las siguientes conferencias hasta luego hasta luego saludos mucho hasta luego igual hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.